Sonido Norte Guarachazo para la gente, de la barra del patio, bajo ahora sí, ¿cómo dice? Yo soy, trajizador del niño de tu amor, que no eres tormenta, yo no faceta, al año tu maneja de atontos La que me anda diciendo por ahí, que soy un pasapierta estar aquí Júbete a tu medida, te pensas si te olvidas, que tú de mí no estás enamorada Te basta, te quiero y pronto basta Basta, eres transparente, bella y diferente, desde que has sentido nuestro amor Basta, te quiero y pronto basta Digan lo que digan, eso lo digan, y yo me muero de amor Y yo me muero de amor Guarachazo para la gente, de San Diego, de San Diego, de San Diego, de San Diego, para todo el país Hey, sube, hey, sube, hey, sube, hey, sube, hey Como dicen? Basta, te quiero y pronto basta Eres transparente, bella y diferente Eso da sentido a nuestro amor No me basta, no quiero irnos a tu barrio No me basta, me digan lo que digan Eres solo mía y yo me muero de amor Todo lo que suene esa cordiosa tiene Para mi amiga Rafaela con mucho cariño Y toda la gente de Buenos Aires Mi diferencia Me estoy tomando para olvidar Pero ese vino me sabe mal Sabe amargo y ha de ser Lo que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que en mi copa caen Y se mezclan en un sal de licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Por tu hidrato amor Te juro es muy duro dormir sin ti 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 Jógeotri lo limpio sin ti A mi amigo Santiago Cineros Aguante aguante Ojo Bailando 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 Rodrigo Chávez Si supieras que la tristeza que ha causado con sed y en mí Si por mentira o por dolor, sé que no he podido olvidarte Si entendieras lo triste que vivir sin tu presencia Mi vida es un infierno y a lo sé, en cuanto diera por hablar contigo Si supieras que esta soledad me lleve y me ha acompañado en te voy En esta vida que no es fácil de vivirla, si ya no es tanto amor Es imposible caminar si no me miras Es imposible suspirar por todo el tiempo Así soy yo, así soy yo Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo Te amo, te amo Aleluya, mi amor Hey, sube, hey, sube, mi amor Te amo, te amo, te amo Para el Ramón Córdoba y si no me lo mejor Sonido Norte Sonido Norte Tres noches han pasado el involuismo Es mi castigo, mi orejito y mis sentimientos Cuando se legras en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra invitación oigo tus pasos Son las tres noches y aparece un siglo Cobarde y al usar tu santo hallando Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuando la locura me encuentro Lo peor del mundo yo me remerezco Siempre me perdonaron, te engañaban Pero aunque tú muestras que estoy muriando Ay, qué amor no me tirió Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera gracia y de perdonarme Solo viste ese fin Si pudiera no ir hoy Y donde esté mi voz Puedes escucharme Y donde estoy recuerdo Pa' perdonarme Regresas a mí Y se hiciera Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Bailando, 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 bailando Aleluya, aleluya No robas a la tierra Para mi amiga y Aguante Recuerdo que me amaba Recuerdo que me amaba Recuerdo que me amaba Recuerdo tu sonrisa Y olvidarme, olvidé Aquello que vivimos Está en mi corazón Por el tranquillo bien, es mi mejor canción Por olvidarla me olvidé, por amarla sin sufriré Por olvidarla me olvidé, por amarla me olvidé Ay, como tu Dios, te inventas el amor Tú de mi ayuda se sana mi dolor Por el tranquillo bien, es mi mejor canción Por olvidarla me olvidé Por olvidarla me olvidé, por amarla sin sufriré Por olvidarla me olvidé, por amarla me olvidé A mi gente del Chaco, que anda presente Recuerdo que me amaba, recuerdo que me amé Recuerdo su sorpresa y olvidarla me olvidé A que hecho que vivimos, está en mi corazón Como escribí yo fiel, en mi mejor canción Por olvidarla me olvidé, por amarla sin sufriré Por olvidarla me olvidé, por amarla sin sufriré Ay, como tu Dios, que inventas el amor Ay, como tu Dios, que inventas el amor Quiero que me ayudes a sanar mi dolor Porque con eso dulce, una bella sin sufriré Por olvidarla me olvidé, por amarla sin sufriré Por olvidarla me olvidé, por amarla sin sufriré Que siga, que siga, que siga ¡Eh! ¡Sú, eh! ¡Sú, eh! ¡Sú, eh! ¡Los aplausos por los bailarines! ¡Buenas noches! Muchísimas gracias por venir, por quedarse a aguantar Gracias a Seferino y a toda la gente de la comisión, la organización Por invitarnos a venir a compartir con todos ustedes ¿Cuántos hinchas de River tenemos esta noche? ¿Cuántos somos los hinchas de Boca? No se escucha nada, ¿eh? ¿Algún hincha del Super de Oro que ande por ahí? Escuchá ¿Cómo hay tomadores? Mirá allá los chanos Escuchá, déjame mandar un saludo, a ver Saludo para Javi, Meli, Agus, Ema, Lelio Y se me apagó el celular Para la gente de Chuchan Las chacras Sí, las que vos quieras De parte de Facu Para Lelio y para Ema también Para Agus Gracias Amigos de Buenos Aires que se han llegado Muchísimas gracias La barra de las peles que anda por ahí Los amigos siempre haciendo el aguante Muchísimas gracias Vamos a seguir Vamos a hacer cumbia, cumbia La barra de Garza Aguantame Para Paso Grande de parte de Noelia Enzo, Gonzalo, Fer y Maite Muchas gracias Para la gente de Pontevedra Grupo Las Renotas Cumbiera Gracias por el aguante A los chamos de Pontevedra Que anda por ahí bailando Parrito Hacemos cumbia, cumbia Romántica Al estilo de Chucho Suena el acordeón de Hugo Luis dice Espero que estés Contenta, feliz Resulta que dentro de ese amarnos Como locos Simplemente a veces Le ha llegado el fin Me duele tu adiós Como él te ofreció Un castillo de oro Y yo solo mi sueño Su pequeño apartamento Parado Procura fingir Que nadie ha navegado Por tu lindo juego Que nadie besó Una cicatriz pequeña Que adorna a tu espalda Y pide el amor Que si te lo prometo De tocar el cielo Y apague la voz Para que ya no grites Que maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes Que te ha prometido Sobornen tus ansias Cuando sientas ganas De jugar conmigo Y que sus detalles Se vuelvan clave En tus emociones Para que no sufras El dolor que causan Las desilusiones Te prometo Te prometo Que nuestro romance Morirá en silencio Y a ver como le hago Para sanar del vicio De sentir tus labios Morar por mi piel Sintiendo cada espacio De mi amatoria Brindándome vida Qué triste aceptarlo Que hoy pierdo la reina De mis fantasías Esta es la cumbia De super De Santiago del Estero Para todo el país Super Super Procura fingir Que nadie ha navegado Por tu lindo cuerpo Que nadie rezo La sopa triste Que me ha quedado A tu espalda Y pídele a Dios Que si te llega El punto de tocar el cielo Que apague la voz Para que ya no grites Mi maldito nombre Y ojalá Que el puño de diamantes Que te ha prometido Sobornen tus ansias Cuando sientas ganas De jugar conmigo Y que sus detalles Se vuelvan clave En tus emociones Para que no sufras El dolor que causan Las desilusiones Te prometo Que nuestro romance Morirá en silencio Yo a ver cómo le hago Para sanar del vicio De sentir tus labios Rodar por mi piel Sientiendo cada espacio De mi anatomía Gritándome vida Qué triste aceptar Lo que pierdo La reina De mis fantasías ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te esperaré Hasta que pase el último tren Te juro que ahí estaré Si tú no vienes Si tú no vienes De pena yo moriré Te esperaré El final delante Hasta que pase el último tren Te juro que ahí estaré ¡Suscríbete! Si tú no vienes Si tú no vienes De pena yo moriré De pena yo moriré De pena yo moriré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si yo Si yo fuera tarde Esta tarde gris No te daría la oscuridad Te llevaría más bien a un mundo lleno de mí Donde puedas cuidarte y un poquito enamorarte Te enseñaría el amor que tanto tiempo lleva Me mando aquí en mi alma Te invitaría a un café donde puedas olvidar Todo el dolor que te ha dejado tan dentro de la alma Te mandaría el amor con estas ganas de amar Que me desgala Y simulas que jamás volverá a enamorarte Yo que daría la vida por ti Y yo que sería incapaz de hacerte daño Te voy a pagar el precio de su engaño Como si fuera yo quien daño te causó Y me castigas sin dar la sol Y como un tonto yo seco sus lágrimas Y solo quiero yo secar tus lágrimas Y de paso arrancarme este dolor Y yo te necesito Solo que podría estar dejando este silencio Que me ahoga la vida Que me ahoga la vida Que me encuentro a mí No me dejes morir Yo que daría la vida por ti Y yo que sería incapaz de hacerte daño Te voy a pagar el precio de su engaño Como si fuera yo quien daño te causó Que injusta eres mi amor Sonido Norte Sonido Norte Sonido Norte Sonido Norte Sonido Norte Sonido Norte Sonido Norte